¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué te parece el invitado que tenemos acá al lado? Impresionante Ah, vos sos Juan Carlos Sí, me imagino Eso, mirá que bien Vamos a mandar un saludo, leo con Juan Carlos Un abrazo grande y bueno Teníamos un hincha más, ya que éramos un poquito Por lo menos sumamos con el gente Bueno, quiero mandar un saludo muy grande a mi padre Como ya te dije, a Teresa Que pasen feliz día mañana A Gabriela igualmente Principalmente a mi hermano Que mañana es el cumpleaños justo también Y bueno, ya aprovechan la oportunidad Para mandar un saludo a la gente de España Que nos está viendo, mi tía Sandra, Fernando, mis primos Fernando, Gastón, Adrián Y más que nada a mi hijo Que también está por allá, Rodrigo Y mi abuela que se animó a salir Fundamental Gracias a BTV, con todo el Uruguay Y en un día muy especial Ya que estamos en víspera De la madre Que quisiera aprovechar para mandar un saludo Bueno, sí, eso tratamos siempre en la vida De llevarlo a lo mejor posible Y bueno, aprovechar en este momento Para mandar un saludo también a mi suegra A Giselle Que creo que me está viendo en estos momentos A su padre Y bueno, a toda la gente de Montevideo Gabriela, Gabriela, Germán Andrea, Lorena, Daniel Y Dayana Bueno, todos esos estaban detrás de cámara Los que tenían vergüenza y no querían hablar Por un lado mejor Porque si hubieran hablado Sabés qué Teníamos que pegar con el informativo De las 11 Bueno Tenemos Lamentablemente nos gustaría seguir hablando contigo Pero nos tenemos la oportunidad Para que le mandes un saludo Sabemos que la familia te está viendo en este momento Dale Sí, yo sé que esto, digo Nos acerca a montones Digo, es espectacular Lo que nos hace vibrar BTV a través de internet Y bueno Un saludo a Arlo Cabreu Y que vuelva nuevamente A salir con ese botón Ese botín de oro De la liga mexicana Bueno, muy bien Ese botín de oro ¡Ya es Tetra! Bueno ¡Chau! Se animó a salir Sí Bueno La mental Sí, la verdad que la abuela fue la que saludó a la nuestra Pues tiene una alegría Muchas gracias Fata por todo Y espero que sigas así con este programa Que nos alegra a todos en el exterior Sube bastante jodongo me parece Sí, correcto Excelente Bueno Y bueno Y aprovechar un... En este momento Para mandar un saludo también a mi suegra A Giselle Que creo que me está viendo En estos momentos A su padre Bueno, dale Y a toda la gente de Montevideo ¡Muera! Bueno, muy bien Vamos a darle un aplauso a Juan Carlos De todos los uruguayos que están repartidos por el mundo entero Ya saben Que si nos escriben A partir de este momento Info Arroba Fatadelgado Punto com Estamos trabajando hoy con ese mail Cuando tenemos un problemita con la castilla de Sábados Fatales Así que Te mandamos un abrazo Un saludo para todos Y bueno Acá estamos con Alex y Estela Con la banda en vivo Y bueno Y tratando de compartir Con toda la gente que nos está viendo este programa Que lo hacemos con un cariño bárbaro